Ya a 26 minutos de las 2 de la tarde, como siempre, Ricardo Ceronero nos trae hermosas, bellas imágenes y la actividad en las provincias argentinas. ¿No, Ricardo? ¿Cómo va? Hola, Karin. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Así es, bajo la premisa viajá por tu país, conocés la República Argentina, seguimos viajando por nuestro bendito país. La propuesta es Villarino, la ciudad de Médanos, al sur de la provincia de Buenos Aires, para vivir. Los que allí se disfrutan permanentemente, que son las aguas termales y bodegas y viñedos al este. Esta es la nota. Nosotros hacemos vinos, bueno, dentro de los vinos blancos tenemos variedad Chardonnay y Sabiñón Blanc. Y dentro de los vinos tintos tenemos cuatro variedades, que son Malbec, Cabernet, Merlot y Tanat. Entonces, hacemos varietales dentro de nuestros vinos y hacemos cortes también. Tenemos varietales que son reserva, que están dentro de una línea que se llama Terra Sabia. Otros varietales que no son reserva, que están dentro de la línea que se llama Al Este. Después tenemos una tercera línea, que es un trivarietal, que se llama Pedro Aravena. Y una cuarta línea, que es un corte de las cuatro variedades tintas que producimos en nuestro viñedo. Estamos en Médanos, Médanos es la cabecera del partido de Villarino. Está en el kilómetro 732 de la Ruta Nacional número 22. Hay una página de internet que se llama, para entrar es www.alestedinos.com. Ahí van a encontrar la manera de llegar y algunas de las características que ofrecemos aquí. En las visitas y en la bodega en general y algunos de los productos que también ofrecemos. La luz del caminante que viaja en tu corazón Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. 2 de agosto de 1994 compramos y ahí arrancamos con el proyecto. Y hace tres años, gracias a Dios, pudimos inaugurar y ir sumándoles todos los días algunas cosas nuevas con respecto a lo termal. Primero hicimos las seis piletas, teníamos el restaurante, después hicimos el salón de fiesta, después terminamos el spa. El spa es un spa muy grande, tiene 300 metros cuadrados, con un equipamiento de buena línea y en este momento no está en uso, pero hay una pileta de 32 metros por 9 subterránea, que es digna de verla realmente, es más vale para recuperaciones motrices. En realidad tenemos seis piletas techadas, la pileta subterránea de 32 por 9 que también es techada y esta pileta externa que es la que estamos ahora, con una islita y una confitería en el medio, que es la única que es exterior, de la cual estamos pensando en hacer cuatro más chicas que esta, de menor dimensión, pero cuatro muy cerquita. O sea, a medida que se va incrementando el turismo, los clientes, que ya algunos que son habitués, otros que comienzan a venir, bueno, estas son las dos cosas nuevas que tenemos que hacer. Primero, las piletas y el hotel, que va a ser con 24 habitaciones. Esto llegamos a la conclusión, porque es una realidad, todos los fines de semana estamos rechazando gente, porque no tenemos la hotelería necesaria, Médanos tampoco la tiene, o sea, no tenemos un hotel que tenga 25 o 30 habitaciones, si no seríamos un buen complemento entre Médanos y esto, pero bueno, de a poco vamos sumándonos con algunos también emprendimientos locales.